¡Y el ortido! Métete en el que quiera de los que pone tercero de primaria se va a meter en quinto y nos va a salir super dotado Definición de continuidad Vamos a ver, la continuidad se define en un punto ¿Vale? Hello Una función f es continua en a Si se cumplen cuatro condiciones Esto tiene más condiciones que... Si existe el límite cuando x tiende a de f de x por la izquierda y por la derecha Ahora en francés Y si existe el límite por la ¿Cómo es de izquierda? Yo de alemán ¿Cómo es de izquierda? Le B Le B Le B Será algo así E Gauch Eso ¿Cómo se diga? E Existe Le límite Existe el valor de la función en el punto Très bien Très bien Y además Les tres El ecual Los tres son iguales Para ese es el de la pantera rosa ¿Vale? Hombre, es que yo lo aprendí imitar Ahí viendo La pantera rosa A mí me gusta la joder, tío, la pantera rosa ¿Qué haces, pantera? ¿Qué vas a hacer? Te vas a meter en la lavadora Y la moncita Ni, 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 ni Entonces, por ejemplo Dice esta función Es continua Entonces hay que estudiar Cada trozo Le francés Et revient Venga Esta es continua Esta es continua ¿Vale? Si tuviera denominado abre Que igual es la cera Pero como no Entonces En el único punto Donde puede ser discontinua Es en el tres ¿Vale? Entonces hay que hacer Límite Cuando aquí tiende a tres Por la izquierda Sigue De f de x Y además Hay que hacer f de tres ¿Vale? Límite cuando aquí tiende a tres Por la izquierda Pues sustituyo tres En la parte izquierda De la función Dos por tres Seis menos una Cinco Por la derecha Cinco menos tres Dos Y la función en el punto Hay que coger esta ¿Son iguales las tres? Dime No, 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 no Como no son iguales No es continua ¿Qué tipo de discontinuidad es? De esta continuidad Vale Y ahora Uno Que haya que ver Eh Allá Para que sea continua Venga Típico problema De De examen Mira que soy guapo Que guapo que soy ¿Qué hace Raúl? Venga Límite por la izquierda Cuando tiende a uno Ahora hubo otro Que va a tener que salir Del armario ya mismo Porque ha llegado un tío Vamos Se pone loquita Se pone nerviosa A ver si me voy a dejar Toda la silla manchada Luego Uno por la izquierda Es aquí Uno más uno Dos Si, si Ve un tío guapo Es igual que las tías Ve un tío guapo Y se pone a reírse Ah, entonces Para que sea continua Esto tiene que ser igual que esto Y que esto Pero como es dos Todos son iguales Y esto Es lo que no podrá hacer nunca El profesor de francés Por mucho que quiera No quiere Pero aunque quisiera Entonces Ya te digo yo a ti que no Te lo digo Su madre Raúl la que tiene Raúl al favor De dividir esa cuerda